Baila, baila Baila, baila Si no bailas como yo Baila con el gulao Si te quieres divertir Ven conmigo y ya verás Tengo un juego para ti Yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás Si te mueves como yo Dando vueltas sin parar Bailarás el gulao Te lo quiero presentar Es un aro de color Tiene un nombre singular Y se llama gulao Y que uno pasará Con el aro de color Mucho te divertirás Si lo bailas como yo Baila, baila Baila con el gulao 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 Si te quieres divertir Ven conmigo y ya verás Tengo un juego para ti Yo sé que te gustará Pronto tú lo aprenderás Si te mueves como yo Dando vueltas sin parar Bailarás el gulao Te lo quiero presentar Es un aro de color Tiene un nombre singular Y se llama gulao Y que uno pasará Con el aro de color Mucho te divertirás Si lo bailas como yo Baila con el gulao Baila con el gulao Baila con el gulao Baila pa 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 Baila con el gulao ¡Para con el culo! ¡Para con el culo! ¡Para pa 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 la! ¡Ruque!